Hay casos y cosas y lo que está sucediendo con lo que se anunció con Bombos y Platillos, que era un solo movimiento, o sea, la unión de los dos comunicadores urbanos de las dos islas, entiéndase, Molusco por el lado de Puerto Rico, y por República Dominicana, el rey Midas del mundo urbano, entiéndase, Santiago Matías. El evento formará, iba a formar parte de la historia de la comunicación digital latina, ya no contará con Jorge Pavón, que es Molusco, debido a aparentes dudas por parte del Boricua, por lo que Santiago Matías asumirá solo tan importante evento, aunque hace varias semanas se mantiene la fecha del 21 de noviembre en el Madison Square Garden, lugar del evento, que se tiene previsto romper un récord de audiencia a nivel de streaming, originalmente entre ambos canales, pero desde hoy solo a través del canal de Alofocas Radio Show. Escuchemos cómo Jorge Pavón explica en un video el por qué él bajó de ese avión. Vamos a reaccionar a esto. El evento, un solo movimiento, se abrió sin saber cuáles son los gastos, y yo no estoy dispuesto, por eso es que no me saca nadie, yo me autosaqué, porque yo no estoy dispuesto a correr un evento, que cuando ocurra el evento al fin de media, papi, está medio vión abajo, está 800 mil dólares abajo, tú eres el dueño del 50% y tienes 400 mil ahí, con un divorcio en las costillas. Bicho es. Bicho es. Gracias a que se puede decir bicho. Digan lo que ustedes quieran de mí. Hablen lo que ustedes quieran hablar de mí. Hablen de mi cara de pendejo, pero pendejo no soy, no puedo. Ajá. Él dice que hable de su cara de pendejo, pero pendejo no es. En este caso, Molusco dice que hay un programa de que no se sabe cuántos son los gastos, y cómo se va a montar en ese tren. Ok, pero ¿y eso no debió estar claro antes de anunciar todo? Tú sabes que quizás una de las partes en el Tienda de Santiago tuvo como que la, ¡vamos esto! ¡Fuera! Y tiró de una vez. Y tal vez salió antes de tiempo. Exacto. Entonces, Molusco, tengo entendido, conocí a Molusco en el primer viaje que hice con el mañanero a Puerto Rico, y hablaba mucho de esa organización para eventos. Molusco viene del teatro, y de hacer, de montar musicales, ese tipo de cosas. Entonces, es una persona que tiene como que... Que maneja presupuesto. Que maneja presupuesto de ese tipo. Entonces, los eventos, él es muy cuadrado. Es lo que yo tengo entendido, porque esta mañana yo pensaba que era tan sonido que estaban haciendo, como para provocar un bochincho, una vaina, blablabom, blablabom. Pero, al parecer, es cierto. Molusco no está dispuesto a entrar en esos gastos que todavía no se saben cuánto va a ser. Ven acá, pero ese tipo de manera de comunicar que ya no va a estar en el evento, ¿no genera como una fricción entre él y Santiago, o la plataforma Lofo, que realmente no es necesaria? Porque ellos los dos trabajan en lo mismo, uno en un país y otro en otro. Son, tienen, digamos, no es un monopolio, son dos, pero tienen el gran mercado de ese tipo de contenido en el mundo, porque Latinoamérica lidera eso, o el Caribe con República Dominicana y Puerto Rico, lo lidera a nivel mundial. Eso sí es cierto. Mira, Príncipe Matías, en tema de Santiago Matías, a través de su cuenta, Príncipe Matías, él dice, Molu, y lo etiqueta, agradezco la oportunidad cuando te presenté, la visión de hacer algo juntos en el Garden, pero esto no es asunto de dinero ya, nunca lo fue. El que conoce a Lofo, que sabe que nosotros estamos para crear precedentes al precio que sea. Este 21 de noviembre haremos el concierto más grande que se ha hecho en la ciudad de New York. El lunes comenzaremos a anunciar a los artistas que estarán en tarima. Confíen que vamos a romper con Dios adelante. O sea, que ahí él no va a entender que haya una fricción. No hay una fricción, simplemente es que Molusco es una persona cuadrada, con el dinero voy a gastar tanto, voy a hacer todo. Santiago quizás tiene dinero para gastar y no le importa quedar con pérdidas, y por eso, ahí lo dice él claramente. O sea, esto no es asunto de dinero, de crear precedentes. Cree su precedente solo, hermano. Este hijo Moluco. Tú que ya esté precedente, esté precedente tú. ¡Presidentea tu asunto! Bueno, se va solo. Se va solo, entonces ahora... Bueno, pero pareciera que no hay conflicto, que está muy clara la información. No debería haberlo, porque de todas esas cosas yo te digo, Nicole, vamos a tu musical. Ahora, lo que no se niega, se acepta. Entonces, Santiago en ningún momento está negando que lo que dice Molusco es cierto, que no hay un presupuesto, que no hay claridad en ese sentido. Ah, entonces hay que chequear eso a veces. Eso es como la ley, lo que no se prohíbe está permitido. ¡Ay, qué rico! Sí, hay casos y cosas, pero bueno, es que suena como bonito esa niña, como dicen que es lo que no está prohibido, está permitido. Pero ese es un principio, un derecho, es un principio, sí. Está muy evolucionado, pero bueno. No, 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 no.